Un conductor atropelló a un elefante bebé en Malasia Su manada destruyó el carro por completo Algo brutal acaba de pasar Y es que en Malasia, un coche donde iban tres personas Accidentalmente atropelló a un pequeño bebé elefante Tras esto, de inmediato, la gran manada de elefantes los atacó Todo ocurrió durante la noche Según reportan autoridades, estaba lloviendo y había mucha niebla Es así que el conductor no podía ver nada Según informó la policía, tras que se atropellara al pequeño elefante, su manada Decidió correr hacia él y cuando vieron al coche Lo empezaron a pisotear y destrozar La situación fue verdaderamente dramática Pero entonces, el bebé elefante se levantó Y simplemente comenzó a caminar otra vez de nuevo Y cuando esto ocurrió, la manada Simplemente se lo llevó y se fue No se sabe tal cual como están las personas Lo que se conoce es que el hombre que iba manejando tiene 48 años Y va junto con su esposa y su hijo Esto, según expertos, es una muestra de cómo el ser humano invadió el mundo animal A tal grado que ni siquiera les da un espacio para poder estar en paz Pero cuando vayas en carretera, tener mucho cuidado Porque puedes sin querer atropellar algún animal y su manada Ir por ti por haberlo lastimado Ahora te pregunto tú qué piensas Imagínate que vas en tu carro Y entonces empieza a llover mucho No ves nada porque también hay niebla Vas despacio Y cuando en eso de la nada ves un elefante bebé Que digo, es de un gran tamaño Y le pegas Y tan solo instantes después Llegan toda la demás familia de elefantes Y a destruir el carro Y ahora tú, junto con tu pareja y tu hijo Vivir el verdadero terror Porque no sabes hasta cuándo se van a detener La buena noticia es que el elefante se para como si nada Continúa su camino Y por fin los elefantes te liberan Cuéntame, tú que hubieras hecho Una historia bastante loca Que ha dado la vuelta al mundo Que ha dado la vuelta al mundo Que ha dado la vuelta al mundo En el mundo Señora También